Vamos a escuchar la charla siguiente de Pablo Rodríguez, se titula Duros de la Ciencia. Buenas tardes a todos, me agradezco al León. Mi nombre es Pablo Rodríguez y tengo que confesaros una cosa, me ha costado muchos años admitirlo, aceptarlo, pero yo soy un empollón. Imaginaros, no os reís, pero realmente es duro. Imaginaros lo que puede suponer esto en casa. Esa pobre madre mía, una mujer de misa diaria. Mi amado padre, mi amado y respetado padre, capitán de artillería. Cuando íbamos a la juguetería y yo no miraba los balones de fútbol ni las granadas de mano de juguetes, sino que me fijaba en los microscopios, telescopios y demás. Les costó aceptarlo, pero al final el amor de los padres es una cosa que no se puede controvertir y bueno, lo terminaron aceptando. Ayudó bastante que un día volviese a casa con un título de licenciado en física bajo el brazo. Y bueno, bromas aparte, en mi opinión, este estereotipo del empollón creo que sigue demasiado vigente y creo que además que es negativo. Como todos los estereotipos, tiene dos caras. Por un lado se atribuyen cualidades buenas, por otro lado malas, pero creo que suelen ganar las malas. En alguna ocasión me he cruzado con chavales que por algún extraño motivo me piden a mí indicación sobre qué carrera cursar. Muchos de ellos tienen una clara inclinación a la física o las matemáticas y sin embargo les da miedo acabar convirtiéndose en unos raritos o peor aún, necesitar ser previamente unos raritos para poder entrar en una carrera como estas. Yo les intento explicar que no hay, que no tiene por qué en absoluto y que conozco montones de casos y he pensado, ya que me han brindado esta oportunidad, poner un ejemplo de lo que a mi juicio es todo lo opuesto a un empollón. Y diréis, bueno, ¿qué es? Fue la primera pregunta que me hice y pensé, jolín, ¿qué será lo opuesto a un empollón clásico? Y lo primero que me vino a la mente fue Bruce Willis en jugula de cristal. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. El estereotipo clásico con no menos luces y sombras del tipo duro. Entonces os voy a hablar de varios tipos duros de la ciencia. Algunos os van a sorprender, otros quizá los conozcáis. Vamos a empezar ni más ni menos que con Arquímedes de Siracusa, uno de los grandes sabios de la antigüedad. Su contribución a la ciencia es indudable. Ahí le vemos recreando su famoso baño, ¿no? Lo que no tanta gente sabe, aunque bueno, con un auditorio así seguro que muchos lo sabréis, es que Arquímedes de Siracusa participó en la defensa de la ciudad frente al asedio romano. Siracusa pertenecía por aquel entonces a Grecia. Siracusa es una ciudad que está actualmente en la isla de Sicilia y, si no recuerdo mal, bueno, sí tuvo que ser en esos años, ¿no? Los que veis ahí. El general romano Marcelo puso sitio a la ciudad con intención de conquistarla, pero el problema es que Arquímedes estaba dentro. Arquímedes inventó varias máquinas de contrasedio, al parecer hizo una especie de grúas que estrellaban los barcos contra las rocas, catapultas y todo tipo de maquinaria militar que para la época era prácticamente la guerra de los mundos. Se dice incluso que los romanos, incluso con el mero agitar de unos palos y unas cuerdas al otro lado de las murallas, ponían pies en polvorosa porque salían aterrorizados pensando que estaba Arquímedes detrás tramando alguna, ¿no? El caso es que incluso ganó cierto prestigio entre los romanos y el propio general Marcelo dijo que se perdonase su vida, que ese tío era un genio y me imagino que tendría intención de reclutarle o de conseguir algún favor suyo porque es que no eran cualquiera, estaba clarísimo, ¿no? Se dice además que los romanos terminaron entrando a la ciudad porque, hombre, Roma era Roma y le encontraron a un tipo dibujando unos diagramas matemáticos en el suelo y dijeron, este tiene que ser Arquímedes. Y acertaron. El caso es que estaba Arquímedes ahí estudiando sus círculos y sus historias y un soldado se puso delante de él para reclamar que fuese ante Marcelo y pisó sus círculos. Y se dice que la única respuesta que dio Arquímedes fue, no está claro si lo dijo en latín o en griego, ni siquiera está claro si lo dijo, esto es historia antigua, pero bueno, yo os voy a contar la historia que más me ha gustado de todas las que he visto. Dijo, no me pises los círculos que según algunos expertos en lenguas antiguas se traduciría más bien como, no me toques las bolas o algo así. Esto fue demasiado para el soldado y directamente le atravesó con su espada. Con lo cual podemos decir que este sabio de la antigüedad murió por herida de arma blanca tras provocar a un legionario. Decidme cuántos empollones conocéis que tengan riesgo de que le suceda algo así. Yo ninguno. Vamos con nuestro segundo. Este es muy conocido. Evagis Galois fue uno de los grandes matemáticos franceses del siglo XIX y esto es decir mucho. Los que saben de matemáticas están de acuerdo conmigo. Este tipo era un auténtico broncas, o sea, se metían todos los follones habidos y por haber y encima, fijaros en la época en la que vivió. Había follones cada día en cada esquina, un francés en la época en la que, bueno, pocos años después de que cayese en desgracia Napoleón Bonaparte, en fin, la hostia. Y este hombre, bueno, a los 12 años ya tuvo problemas en el colegio por pelearse con el director, nada menos. A los 17 años fue expulsado de la escuela politécnica por comportarse también como un rebelde y, bueno, pues se iba de lío en lío. Lo curioso de este hombre es que casi dan ganas de llamarle niño porque murió con 20 años y además a causa de su carácter. Es que murió en un duelo, en un duelo a pistola con otras dos personas. Recibió un disparo en el abdomen que le produjo una peritonitis que lo llevó a la tumba. Y la noche anterior estuvo escribiendo cartas a sus amigos, pues no solamente despidiéndose, sino dejando lo que sería el legado de su obra. De hecho, se considera que el germen de la teoría de grupos, si no me equivoco y que me corrijan los matemáticos si es así, la escribió la noche anterior a batirse en duelo. De hecho, las márgenes son escalofriantes esas cartas porque no deja de escribir las notas. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Que es algo por cierto lo que pienso cuando miro a Fernando con el reloj. No puedo evitar recordarlo. Aunque esto es mucho menos dramático, ¿no? El caso es que, bueno, murió de esta forma tan triste. Ah, bueno, se me olvidaba decir que pasó nueve meses en prisión y en su acta policial se cuenta que se le incautaron. Llevaba solamente encima un fusil, una daga y varias pistolas. No sé cuántas. Para mí una ya es demasiado. En fin, como os decía, fallece en 1832 tras recibir un disparo durante un duelo y nos deja una de las últimas frases, yo creo, más lapidarias y más impresionantes que he oído jamás. Y ahora no estoy hablando de broma, lo vais a ver vosotros. Le dice esto a su hermano poco antes de morir en el hospital. No llores, hermano. Necesito todo mi valor para morir a los 20 años. Tera marinera. Y vamos por último con uno de mis favoritos, uno más festivo para quitarnos un poco el mal rollo de este pobre hombre. ¿Qué es Tico Brahe? Tico Brahe era, aparte de uno de los astrónomos más meticulosos de la historia, probablemente el que más, y uno de los padres de la ciencia moderna porque sentó las bases para el keplerianismo, si es que se le puede llamar así, creo que me he inventado la palabra, este tipo era un auténtico supervillano de cómic. Si a este tipo le pones en cualquier entrega de Batman no desentonaría en absoluto. Por lo pronto, méritos personales, astronómicos, muchos. Cuando era joven, nada más llegar a la universidad, se peleó durante una fiesta con otro estudiante. Bueno, hasta aquí puede estar todo normal. Todos hemos tenido problemas, pero es que perdió la nariz en la pelea. Toda su vida tuvo que llevar una prótesis de plata, lo cual le confería un aspecto, pues en fin, bastante peculiar. Este hombre era un noble, era extremadamente rico y tenía unos lujos y una serie de gustos extrañísimos. Por ejemplo, se hacía servir por un mayordomo enano y no me preguntéis cómo, su nombre ha llegado hasta nuestros días. Se llamaba Yep. No se sabe nada más. Aquí viene una buena. Atención, ¿eh? Tenía como mascota a un alce alcohólico. Cada palabra de esa frase es cierta. Incluso sabemos cómo murió el alce. Al parecer, este hombre tenía la extraña costumbre de llevarse al alce de fiesta a la casa de sus amigos y el alce se cayó por unas escaleras tras beber varios litros de cerveza y se partió el cuello. Imaginad que vais a visitar a un amigo y le dejáis media tonelada de alce de las escaleras. No creo que vuelva a invitaros jamás. ¿A que nadie adivina cómo murió Tico Brahe? Sí, murió de una borrachera. Esto es así. En Wikipedia dice que fue un fallo de los riñones, pero eso es lo que le digo yo a mi madre cuando llego borracho a casa. Es un fallo de los riñones. El caso es que yo creo que con estos ejemplos tenemos bastante como para no prejuzgar en temas científicos. Os doy las gracias por aguantarme. Mila Esker, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.